saludos a toda nuestra gente de mvpn bienvenidos sean todos ustedes a tratar un tema de actualidad con edward ventura y un servidor cayentaro castillo pero antes que nada vamos a poner este espacio como siempre en manos de dios todopoderoso para que nos de esa ambiduría e inteligencia para tratar este tema edward ventura que tenemos para nuestra gente ahora bueno señores todo el mundo sabe cómo se maneja o si guillén hizo un bejerinche como siempre esa es la personalidad de él incluso muchas veces él tiene razón el tema aquí es en la forma en que lo dice pero en esta ocasión no vamos a hablar nada de eso sino que más bien vamos a hablar de algo que dice guillén con relación al marciano yadier molina dice yadier molina perdón dice de oxy guillén que yadier molina lo tiene todo para ser manager grandes liga recuerden que yadier molina fue exitoso en venezuela su primera temporada como manager en venezuela fue exitoso pero también su primera temporada con los criollos de cagua que están en la serie del caribe pues también ha sido exitoso y pienso que o si guillén que como decíamos también está dirigiendo los tiburones de la guaira un jugador que un manager que dijo que no que no jugaría que no que no sea más manager pero ahí está yo entiendo que que él tiene razones más que suficiente para esto castillo bueno aventura por fin o si guillén ha dicho algo que uno puede decir razón o el hombre porque a veces la actúa sin sin como sin pensar algunas cosas o no sé si lo hacía a propósito para llevar a la atención pero coincidimos con él tenemos que decirlo yadier molina futuro para allá de las grandes ligas prácticamente es un ganador y ese talento de la aventura que tuvo molina como catcher como jugador como líder como aglomerador y lo que ha hecho ya como dirigente tanto en venezuela como en puerto rico después le que dirigió el equipo del clásico y ahora está dirigiendo incluso el equipo que ganó en puerto rico son sobradas razones pero además recuerde que a él luego lo invitaron a participar en una autoridad en san luis digo en los palelares no entonces pero esa es la artesana de que vaya conociendo lo veremos pronto ahí coincidimos repito con guillén veremos pronto a janiel molina como manager en las grandes ligas así es así es una de las cosas que dice guillén y yo entiendo también y ciertamente es así dice guillén que realmente él incluso era manager siendo jugado siendo referencia molina que molina dirigiendo el picheo y todo eso que muchas veces donde los managers más se enfocan en un juego no estoy diciendo con esto que descuidan la misma parte pero dice que que lo era haciendo jugador activo porque es un asunto que manejaba el picheo hizo un tipo con un gran conocimiento y eso le da mucha ventaja a él él creo que copió mucho aprendió mucho de betoni la rusa dice que para decir en grandes ligas tiene que ser pana de alguien y no será porque sea mejor sino porque está en la misma página de alguien como como se refiere eso y cuando diga este o si guillén pana de alguien se está refiriendo precisamente a tony la rusa y ya dier molina recuerda el castillo y mi gente que ya dier molina en una muy buena relación de amistad con tony la rusa que mucha gente pues no puede estar puede estar o no de acuerdo con tina rusa pero si un gran maestro castillo un tipo estratega además los éxitos estaban ahí el resultado que dejó tony la rusa en grandes ligas están ahí los números están ahí salón de la fama incluso así esa es la abertura para terminar de mi parte guillén por lo menos siempre meten un poquito porque dice tiene que ser para de alguien bueno pero es que para usted poder llegar usted tiene que tener una relación buena con las personas con los dueños lo que sea y ya di al molina destacando eso que usted decía señores era quien dirigía el picheo prácticamente el manager no era el que le decía él era el que decía los millones se iban a tirar y por eso el éxito de también y el liderazgo de él detrás del plato como se dice así es que realmente esas relaciones con tony la rusa nadie la puede negar de molina y por eso repito yo creo que lo vamos a ver pronto dirigiendo a los cardenales de san luis en las grandes líneas recuerden siempre señores que estamos de 7 a 8 para todo el éxito de eeuu es aventura hay un servidor y a veces lo acompañan uno de los muchachos del equipo pero además estamos para república dominicana de 8 a 9 para república dominicana y el caribe recuerde suscribirse a todas nuestras redes y darle like a la producción señores eso es gratis ayer había mucha gente conectado pero poco la y eso no es que le rogamos ni siquiera porque youtube haga lo que hace no 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 señores simplemente que le queremos que la producción el programa llegue a mucho más personas además suscríbanse a ese canal que aparece en pantalla mi gente 2 con eduaventura para que usted pueda aprender un poquito más como nosotros de la gran cultura de la unión norteamericana llámese estados unidos hasta la próxima y será hasta entonces señores cuando eduaventura y cayetano castillo estén con otro tema de actualidad que dios les bendiga a mí mi gente que dios les bendiga